Doctor, pues creo que sería importante definir ambos, ¿no? El hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Sí, bueno, primero empezaré mencionando que estamos hablando de la glándula tiroides. La glándula tiroides produce hormonas que nos sirven para gastar energía y para llevar a cabo todas las funciones del organismo. Entonces, se habla de hipotiroidismo cuando hay falta de estas hormonas. Ya lo principal es que no se produzcan en forma adecuada y el hipertiroidismo es cuando hay exceso de estas hormonas. Entonces, de ahí vienen todas las síntomas que tienen nuestros pacientes. ¿Cuáles son los síntomas del hipo y del hipertiroidismo? Así brevemente, los principales. Los principales. Sí, como las hormonas tiroides dicen cuánto gastamos energía, entonces cuando hay exceso de hormonas tiroideas, pues hay baja de peso, hay nerviosismo, hay temblora, hay taquicardia, puede haber aumento del número de evacuaciones e incluso llegar a diarrea. Y se puede acompañar de otros síntomas que son muy comunes que se llaman exoftalmos y es que se saltan los ojos. Y aparte, el crecimiento de la glándula tiroides que está más o menos en la porción inferior del cuello. Por el contrario, el hipotiroidismo es cuando hay falta de estas hormonas y entonces todo va al revés. Hay aumento de peso, hay hinchazón o edema, hay estreñimiento muy marcado, resequedad de la piel, engrosamiento del cabello y el paciente también puede tener alteraciones en la memoria. Son los datos más importantes. Ahora, ¿son curables ambas? Ambas situaciones son curables. El hipertiroidismo es curable, el hipotiroidismo es controlable a través de toda la vida. ¿Y cómo sería el tratamiento este que dura toda la vida? Sí, es sustituir lo que ya no produce la glándula tiroides, que son hormonas tiroides, es darlo en forma de medicamento. Y ese medicamento se va ajustando a la dosis a través de los meses y finalmente tenemos una dosis que se mantiene durante toda la vida del paciente. O sea, se añade lo que no produce el organismo, lo añadimos y con eso el paciente va a llevar una vida completamente normal. ¿Y cómo se cura el hipertiroidismo? El hipertiroidismo es una enfermedad que requiere medicamentos al principio también, en cualquier situación siempre utilizamos medicamentos que van a bloquear la producción de estas hormonas. Y después, en gran parte hay respuesta con puro medicamento, el tratamiento se lleva más o menos entre un año, año y medio. Hay unos pacientes que son resistentes a este tratamiento. Entonces se opta por darles yodo radioactivo, que es una dosis generalmente, y va a quemar la tiroides. Entonces ya no va a funcionar. Y ahí requerimos, al revés, otra vez dar ya hormonas que ya no va a poseer la tiroides. Y el otro tratamiento es un tratamiento quirúrgico, que son para situaciones muy especiales. Ahora, me imagino que quien nos escuche en casa se preguntará qué es lo que causa el hipotiroidismo y el hipertiroidismo también. ¿Hay forma de prevenir? Sí, está asociado el hipertiroidismo a alta ingesta de yodo, o yoduro se llama. Los yoduros vienen en la sal yodada, vienen en los refrescos. Hay suplementos vitamínicos derivados de algas marinas que contienen mucho yodo. Tintes para cabello también, también vienen en gotas de yodo, que casi siempre la comadre, la mamá, los recetas, y la tintura de yodo. El yodo se utiliza para formar hormonas tiroides. Entonces, si le damos más yodo a la tiroides, va a producir más hormonas tiroides. Que no necesariamente el yodo es la sal, porque ahí se vienen muchas cosas. Vienen muchas cosas, incluso como conservador en muchos de los alimentos enlatados. Y otra situación que se ha visto muy frecuentemente últimamente es el estrés y el tabaquismo, que se ha visto más frecuentemente en la mujer a últimos años. Que junto con los antecedentes familiares también, de padecimiento similar en el núcleo familiar, también lleva a un mayor riesgo de estas enfermedades. Entonces, para prevenir, lo mejor sería fijarnos bien en qué estamos consumiendo nuestros alimentos y no fumar. Sí, evitar. Llevar una vida tranquila. Y tratar de buscar salida a este estrés. Ahora, doctor, en cuanto a la edad, ¿cuál es la edad en que más afecta al cuerpo humano e hipotiroidismo? Sí, tanto el hiper como el hipo se ve más frecuente en mujeres. De 10 casos, por decir, 10 son mujeres y 1 caso es en hombres. Entonces, es más frecuente en mujeres. Por otro lado, la edad de mayor frecuencia de estas enfermedades es entre los 20 y 50 años. Entonces, hay que estar pendiente, sobre todo en estas edades y en mujeres. Y sobre todo si hay algún antecedente familiar, también de problemas de tiroides, cualquiera que sean estos. ¿Con quién acudir, doctor? Normalmente, estos, pues, el padecimiento lo ve el endocrinólogo. Perfecto. Es el especialista que ve enfermedades de glándulas del organismo. Y el médico general nos puede encauzar, ¿no?, directamente, o sea, el endocrinólogo. Sí, claro. El otro apoyo que tenemos es el médico general y los médicos familiares y médicos internistas. Gracias. 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 Gracias.